Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. A pesar de la caída en la inflación general en marzo, la realidad es que la situación no es tan positiva como se ha presentado. El presidente Joe Biden ha promocionado este descenso como un progreso en la lucha contra la inflación, pero los detalles del informe indican que todavía existen fuertes presiones inflacionarias subyacentes. En concreto, la inflación subyacente, que se refiere a la inflación sin los componentes volátiles de alimentos y energía, no ha disminuido en marzo. De hecho, ha aumentado a una tasa del 5,6%, lo que es preocupante para los economistas y funcionarios de la Reserva Federal, quienes ven esta métrica como más indicativa de las tendencias en los cambios de precios. La persistencia de la inflación subyacente llevará al Banco Central a favorecer una política monetaria más estricta, lo que se traducirá en mayores dificultades para las personas que buscan pedir dinero prestado para adquirir bienes costosos como casas y automóviles. Además, la divergencia entre la inflación general y la subyacente se debe en gran medida a la fuerte caída de los precios de la energía en marzo, lo que no es un factor estable. Los precios del petróleo han subido posteriormente y se espera que sigan haciéndolo, lo que significa que la inflación subyacente podría seguir siendo un problema. Además, las métricas de inflación observadas más de cerca por la Fed fueron más altas de lo esperado, lo que sugiere que la situación es más grave de lo que se pensaba. En particular, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha llamado la atención sobre el indicador de servicios básicos menos vivienda, una medida que se conoce como inflación supercore. Powell está a favor de la medida con el argumento de que se ve más afectada por las tendencias en el mercado laboral. Si los trabajadores son demasiado escasos y los empleadores están subiendo los salarios de manera insostenible, eso debería traducirse en una inflación supercore más alta, según el pensamiento. Powell dijo en noviembre que la inflación supercore puede ser la categoría más importante para comprender la evolución futura de la inflación subyacente. La inflación superior aumentó un 0,4% solo de febrero a marzo, más de lo esperado y a un ritmo que está muy por encima del objetivo del 2% de la Fed para la inflación anual general. En resumen, la caída de la inflación general en marzo no es necesariamente una buena noticia, ya que la inflación subyacente sigue siendo una preocupación. Los economistas y funcionarios de la Reserva Federal deberán tomar medidas para abordar este problema, y los consumidores deberán prepararse para un entorno económico más difícil en el futuro cercano. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.